Nosotros somos el equipo 4, formado por Monse, Néstor, Sara y yo, María. Nos tengo que hablar sobre el sistema inmunológico, representado en una sopa de otras. Las palabras son apéndice, adenoides, la ósea, timo y vaso. El apéndice está acá, el adenoides está acá, la médula ósea está acá, el timo está acá, el vaso está acá.